Bien, continuamos. Ya tenemos entonces la distribución correcta de las UVs y vamos a poderlo mandar a texturizar con la mayor resolución que le pudimos dar. Recordemos que en el video si lo regresan, ustedes podrán ver que los cuadritos estaban mucho más pequeños y estos elementos estaban mucho más pequeños también. Los pudimos ampliar gracias a la organización que generamos. Entonces a partir de ahí ya podemos texturizarlo. Vamos a ver un poquito de hand-painted y vamos a ver también un poquito de aplicar texturas a partir de texturas reales. Primero texturas reales y luego hand-painted. Entonces aquí establezco la textura en Photoshop. Entonces le doy iMash, Create PSD Network, porque tengo seleccionado mi objeto. Claro, no me lo va a dar. Perdón, aquí Object Mode. Ahí está. Y le doy iMash, Create PSD Network. Y lo presiono así. Le digo desde aquí, abre Photoshop por favor. Cambio a 2048, que es una textura muy amplia, pero que nos permite trabajar tanto para producción como animación. Para videojuegos ya tendríamos que reducirlo a 1024, 512 o 256 dependiendo del tipo de videojuego que queramos manejar. Este, no nos da más de 2048 porque no estamos trabajando con programas avanzados. Y quizá por la cantidad de textura, digo de RAM que yo manejo, no me da más opciones. Pero, este, se puede programar a que tenga hasta 4096 o 12K, pero la verdad este escenario no va a ser ahorita para este tipo de formas. Entonces yo voy a decirle que quiero color. Mando el color al lado derecho para seleccionar estos atributos donde yo quiera implementar textura. Voy a mandar el Bump, la transparencia, pero no hemos hablado nada de eso, lo vamos a hablar más adelante. Y vamos a ver cómo se texturizan los elementos de forma más detallada. Entonces este es el primer mapa, vamos a también hablar de los UV Sets. Aquí tengo UV, también tengo UV Sets. En este caso, se dan cuenta UV Editor y UV Set Editor. Este, nada más tengo un mapa, que es este primer mapa. Pero podemos ir creando otro mapa por si quisieras aplicar otro tipo de UVs. Ok, tenemos forma de distribuir las UVs de muchas maneras. Entonces ahorita vamos a dejarlo así. Y le doy entonces crear. Ya le di abrir Photoshop, le vamos a dar crear. Automáticamente va a abrir Photoshop para esta chamba o este trabajo. No está abriendo nuestro Photoshop, en este caso. Solito el software. Mando la instrucción para que se abriera Photoshop. Estamos usando las versiones más actualizadas posibles. Todo es original, para que sepan. El chiste de aquí es ustedes también buscar la forma de obtener el software original. O por 45 días. Para empezar a trabajar con este tipo de plataformas. Vamos a aprender ahorita Photoshop. Como plasmaría la textura. Y vamos a aprender este... 3D Coat. El programa que yo uso para Handpainter es 3D Coat. En realidad no uso Photoshop. 3D Coat es mi base. Bien, aquí ya tengo. Voy a cambiar el fondo, solo para que lo vean. Voy a echarle al fondo una cubetita de color negro. Siempre se me olvida donde tengo mi cubeta porque uso muchos programas. Perdonen ahí. Por aquí tengo mi cubetita. De color negro. De color negro. ¿Dónde está la cubetita? Ok. No. No, no. Este... Ahí está, perdón. Y... Para que vieran el... El UV... El... Este... El UV... Que está plasmado en color blanco. Ok. Entonces no es necesario invertirlo a negro. Con también haberle dado un Invert. Perdón, ahí te ando un poquito sope en esto. Pero... Haber convertido Invert y listo. También tengo el fondo en color negro. O sea, pude haber usado esas dos funciones. La cubetita siempre va a estar en donde se encuentra el gradient. Este... Ahí otra vez una disculpa. Pero bueno. Regresamos al punto como estaba. En blanco. Lo que yo voy a hacer en el UV. Mejor uso. Entonces invertimos. Aquí sí. El... Invertir. Y ya tengo las UVs plasmadas. Para no salirme de esos marcos que están plasmados. Me voy al Layer. Este Layer 1. Muy importante aquí dice Lambert Color. Este Layer 1 es el color. Quiere decir que si entonces yo tomo la brocha. Tomo un color. Amplio esta brocha con un botón derecho un poquito. Y empiezo a colorear. Vamos a tener... Con solo darle Save. Save. En este marco. Me regreso a Maya. Tomo. Selecciono mi elemento. Ya tengo la textura aquí. Ok. Se dan cuenta. Voy a quitarle el azul. Y... No se ve acá. Porque tengo que presionar 6 en mi teclado. Para ver la textura. Si no se ve. También tengo que darle entonces. Create PSD Network Update. Y entonces se actualiza inmediatamente la textura en cada uno de mis elementos. Esto ya lo vimos. Pero lo tengo que retomar para que siempre estén al día con estos pasos, estas herramientas de texturizado rápido. Entonces yo voy a buscar rápidamente una textura de madera. Perdón. Ahí pasé a... En vez de al navegador. Voy a buscar una textura de madera. Entonces le doy un clic. Sostenemos aquí. Voy a buscar. Wood. Planks. Es que son este... Tablones de madera. O también conocido como... Duela. La famosa duela de madera. Pero le puedo poner Wood Planks Hand Painted. Con este tipo de... Tipo de toque que le acabo de dar de Wood Hand Painted. Puedo empezar a tener estos. Estos. Este tipo de... De texturas. Pintadas a mano. Voy a enseñarlas como pintarlas. Pero con otro programa. No con Photoshop. Y de aquí voy a tomar estos elementos. Para empezar a usarlos. Con estos elementos. Entonces voy a bajar esta imagen. Vamos a irnos a ver la imagen. En otro tab. Este. Quizá este. Ese me gusta. Voy a seguir viendo. ¿Cuál otro me sirve? Este es un buen ejemplo de cómo empezarlo a pintar. Ok. Te está dando brochas. Estilos. ¿Cómo pintarlo? Ahí pueden checar tutoriales. Pero lo voy a explicar de todas formas. Este me gusta mucho. Bien. Me voy a esta simple textura. Para usar ahorita esta simple textura. Entonces le voy a dar. Save. Y me va a preguntar dónde lo quieres guardar. Entonces yo me voy rápidamente a imágenes. Así. Preserter. Y mi carpeta. Donde tengo todo. Y me voy a buscar Fantasyland. Ok. Y aquí. Lo he hecho inmediatamente en Source. Además. Le doy Open. Save. Listo. Ya lo tengo. Minimizamos. Y. Entonces me voy a mi Photoshop. En este. Le doy Control Z. Porque no. No queremos esas texturas. Ok. Y vamos a darle File. Importar. O File. Open. ¿No? O. Abrimos nuestro menú. Que nos den nuestras texturas. Y las traemos aquí. Aquí vamos a ver el tamaño de estas plaquitas. Y son perfectas para lo que queremos aquí. Por ejemplo. Para mí. Voy a presionar Shift. Si yo muevo. O escalo. O acoplo. Pues se deforman. Pero si presiono Shift. Y no suelto Shift. Se quedan fijas las texturas. Entonces suelto la textura. Y digo. Ok. Esta funciona perfectamente para las orillas. De mis placas. Entonces. ¿Cómo lo piensas acoplar o aplicar? Bien. Yo tengo en este layer. En este mismo layer. La textura. Y aquí dice Aplicar. Yo puedo crear un layer nuevo. En este caso. Le voy a dar Cancelar. Voy a crear un layer nuevo. Ahí está. Layer 2. Y voy a traer esa misma textura. Listo. Ok. Y voy a ampliarla con Shift. Al punto que yo creo que queda bien ajustado. Con Shift otra vez. Ahí está bastante bien. Y está en otro layer. Le doy a aplicar. ¿De acuerdo? Me regreso a mi layer 1. Muy importante aquí. Y vamos a usar la herramienta de clonado. Este. Voy a bajar esta aquí. Al layer 2. Lo voy a llevar abajo del layer 1. Ok. Y. Chequemos esto. Voy a usar la herramienta de clonado. Ok. Y entonces. En esta página. Yo le digo. Alt. Vas a copiar desde el tornillo. A esta página de acá. Voy a apagar este. Y como está copiando. Yo puedo pintar solo aquí. Al apagar el otro layer. Ahí me está diciendo. Mira. Que bonito. Lo estás dejando. Voy a acercarme. Con Alt. Scroll. Te puedes acercar. Y empezar a plasmar. Así. ¿Se dan cuenta como no ajusta? Bueno. Ahorita voy a buscar la forma. De ajustar la textura. Voy a ampliar mi brocha. Un poquito más. Y no ajusta. No ajusta. Pero aquí sí ajusta. Ok. Esa orilla no está bien. Entonces. Vamos a ir borrando. No queremos. Si me preguntan. Oye. ¿Te puedes salir del recuadro? ¿O de la marca? ¿De los UBs? Sí. Sí. Sí te puede salir. Pero entre más limpio seas. O más cuidadoso seas. Siempre va a ser mejor. ¿No? De este lado. Híjole. De este lado quedó casi perfecto. ¿Se dan cuenta? Entonces lo ajuste mal. Ajuste mal mi posición de las cosas. Entonces puedo usar otra vez mi Clone Tool. Presiono Alt. Un clic. Ok. Lo tengo apagado. Porque me dice. Ey. Está apagado. Entonces chequen esto. Control T. Y puedo mover mi objeto un poquito más a la derecha. Y volver a clonar. ¿No? Apago el de arriba. Aquí le doy sí. Simón. Apago el de arriba. Y busco que este quede muy bien. Bien ajustado. Control T. Entonces. No quedó bien ajustado. Y esa fue un poquito mi culpa. Voy a buscar con Shift. Que quede bien ajustado. Entonces bueno. Ahorita en los tornillos. Lo que me importa de los tornillos. Es que queden centrados. Bien centrados. Y se vean bien. Como que argumenten algo muy correcto en la caja. Sería el tipo de clavos que le pondrías a una caja. En las orillas. Entonces este. Le doy. Listo. Presiono la herramienta de clonar. Ahí está. Y lo más importante es. No muevas la herramienta de clonar. Bueno. Tendrás que moverla. Te vas a la parte de arriba. Y. Te posicionas donde. Crees que va la otra parte de abajo. Y ahí empiezas a clonar nuevamente. Quizá ya tenías cierta madera. Ejecutada. Ahí. Antes de plasmar lo demás. Apagas ahora sí el otro lente. Y todavía aquí no ajuste bien la textura. Pero quizá ya ajuste la de arriba. Entonces control Z. Aquí vuelvo a plasmar. Ahí, ahí, ahí. Aquí retoco. Y dejo la textura como está en la parte superior. Ahí está. Ups. Nuevamente. No toques lo de arriba. No toques lo de arriba. Y aquí sí. Aquí sí deja. Deja plasmado de una vez. Cómo se ve la textura en este lado. Bien, 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 bien. Ahí está. Ahí está. Y ahora yo puedo presionar Alt aquí mismo. Aquí mismo. Presiono Alt y plasmo lo que quisiera plasmar en esta orilla. Alt por aquí. Un poquito así. Alt por aquí. Un poquito así. Y a lo mejor ahora sí busco que esta parte quede desde aquí, ¿no? En la orilla. En la orilla, en la orilla, en la orilla. Estamos recorriendo esta, esta. Un poquito este ejemplo. Perdón, ahí, otra vez, a recolcarlo. No irte tan a la orilla. Tan a la orilla. Ahí está, ahí está. Sin tocar el tornillo. Alt. Presiono bajo la brocha. Un poco y solo aquí me enfoco. Alt aquí. Perdón, a este. Alt. Quizá aquí. Voy acá. Y prefiero hacer esto. Esto está mejor. Ok. Ya dejé la madera. Alt aquí. Presiono acá. Y, bueno, ahí la regué. Ahí presiono un poco. Y listo. Ya a reconstruir un poquito toda esta parte. Este, puedes limpiar. Volvemos a decirlo. Voy a limpiar. Dejar la orilla bien, bien plasmada. Que no se me pase. ¿Por qué? ¿Por qué dices ahí? Que se pasa o no se pasa. Porque esta textura la voy a repetir en todas las orillas. En todas, sin excepción. Entonces, ¿para qué queremos que se pase? Aquí voy a repintar, así que. No tengo tanto problema. Estoy usando la goma con la tableta Wacom. Este. Invertí la pluma. Y listo. Nuevamente, para que no se pase. ¿Por qué no quieres que se pase? Si se pasa tantito. Pues porque aquí quedan muy pegados, ¿no? Si me pasara mucho, se vería la textura otra vez. Entonces, ok. Ahora fíjense en esto. Voy a usar un elemento. Alt nuevamente. A partir de este punto, del medio. Ahí. Y puedo empezar a pintar las orillas. Quizá estas orillas no era lo recomendable, pero va a quedar algo interesante, ¿no? Este, Alt. Presiona ahí tantito. Es que me fui mucho a la orilla. Quiero hacerlo muy claro ahí. Me fui mucho a la orilla. Ahorita limpiamos la otra parte de la orilla. Ahorita limpiamos la otra parte de la orilla. Este. Listo. Y limpiamos el sobrante. Presionas con la pluma, presiona Shift y se va a ir derecho. Y no se va a mover a otro lado, ¿no? Entonces, este. Esto es para evitar que te salgas del recuadro o pintes fuera de la línea. Entonces, es muy recomendable. Si quieres manejar líneas rectas. Ahí está. Entonces, nuevamente. Alt. Presiono Alt. Este. Aquí, a partir de este punto. Y llévalo a partir del mismo punto hacia arriba. Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. No va a haber tornillo ni nada que pase por ahí. Te va a ayudar mucho a dejar una textura limpia. Con este elemento. Una vez teniendo este elemento. Fíjense ahorita lo que voy a hacer. Estoy borrando la orilla. Luego el sobrante. Nuevamente el sobrante no es necesario borrarlo si los UVs no se traslapan. Pero en este caso, pues voy a usar esta textura para repetirla continuamente. Entonces yo presiono. Tomo este elemento que me permite mover y puedo mover esta textura. Entonces, si algo no te gustó, puedes moverla o invertirla o desplazarla. Pero si presionas Alt y un clic, puedo copiarla. Y esto es hermoso, ¿no? Entonces, repito esta textura. Literalmente en el siguiente UV, ¿no? Este, va de nuevo. Alt, un clic. Y me deja acomodarla. Y repetirla y aplicarla. Al siguiente UV, ¿no? Y este, a lo mejor hay pedacitos que hay que corregir. Entonces ya te puedes ir otra vez al clon. En mi caso. Y aquí lo tomo. Y lo replito acá que me salga. Aunque sea muy poquito. Pero que me salga, ¿no? Ahí está. Un poquito. Ahí no me gusta, no me gusta. Pero puedes buscar esta como encuentro. Y lo rayas aquí. Que haya un poquito de salida. Luego lo borras. Donde no quieras que se quede. ¿Ok? Entonces siempre puedes retocar, retocar, retocar. Entonces, regreso a esta herramienta hermosa. Y Alt y un clic y volvemos a aplicar. Aquí. Este, a veces Photoshop te lo intenta acomodar. Y eso es un poquito molesto. Pero bueno. Tú ve que vaya quedando bien. En mi caso no está quedando bien. Entonces entre más te acerques, más fácil puedes ubicar Alt y un acercamiento. Alt y scroll. Y entonces podemos nosotros manualmente moverlo un poquito más. sin que nos busque la simetría o el ajuste o ciertos parámetros de la textura fino, ¿no? Bien. Ahí está. Un poquito. Vamos a desplazarlo ahora hacia arriba. Alt y un clic. Lo desplazamos, lo desplazamos, lo desplazamos. Ahí está. Y... Chin, ahí dejé otro. Por ahí, por ahí en el vacío. No sé por qué. Presiona otra vez Alt. Sí. Presiona otra vez Alt. Sí. Por acá. Ok, bueno. Ahí están diferentes. Se dan cuenta. No es moverse a los siguientes bloques para acomodarlo. Aquí me estoy acomodando. Viendo que todo quede bien. Buscar que sea lo más sutil posible. Sutil es que quede sin tanto trabajo, ¿no? Entonces, Alt. Lo he hecho para atrás. Este... Sí estamos repitiendo mucho. Este... El chiste es si puedes pintarlo a mano, formalmente, uno cada bloque. Esto es lo mejor en Photoshop. Este... Ahora lo voy a girar. Entonces, ¿cómo lo giro, no? ¿Cómo giro esto? Entonces, este... Ahí va la... Control-T. Y usamos Shift. Y te lo deja girar en grados. Hasta llegar a los 90 exactos. Y... Enter. Una vez que quede y lo acomodas y lo fijas en donde tú quieras que quede. Ahí se dan cuenta. Entonces, Alt, un clic y el que sigue. Alt, un clic y el que sigue. Aquí me tengo que acercar. Control. Ok. Ahí está. Y este... Ahí va. Entonces, este... Alt, un clic. Vamos ahorita a verlo cómo queda. Alt, nuevamente, un clic y arrastramos. Y es la mejor forma. Alt, un clic. Me tengo que acercar otra vez porque... No me está dejando que encuadre perfectamente. Entonces, aquí empezará. Tomar en cuenta todos esos detallitos. Cuando no encontramos cómo encuadrar la escena donde va, ¿no? El mismo Photoshop casi nos dice, no, estás mal. Este, plásmalo de este lado. O sea. Aquí me voy a mover aquí y lo voy a recorrer manualmente ahí. Vean así, queda fijo, todo queda rellenito. Quizá tengo unos huecos que hay que cuidar todavía, que debía haber dejado, ¿no? Pero ahorita los pulimos, ¿no? Ahorita los voy a dejar así, pero sí hay que pulirlos. Alt, un clic. Este, con el mouse a veces no es tan preciso. Si tienes una tableta puede ser un poquito más sutil. Pero recuerda, siempre acércate, acércate, acércate. Y eso te va a dar la sutileza de moverlo muy, muy, muy suavemente. Y casi todo en bola, ¿no? Hazte un clic y... Bien, voy a acercarme para que casi todo en bola, como les digo. Ahí está, casi todo en bola. Entonces ya está esto. Vean esto, voy a darle File, Save. Y me regreso nuevamente a Maya. Ya lo vemos aquí porque nada más le dice Save, Image, Update. Inmediatamente tengo mi caja. Y esta parte puede ser ya metálica. Y vean qué bonito quedó pintadas estas secciones. Casi no noto errores, ¿no? Ahí está, mis errores fatales. Ahí están, ahí están. Casi no noto, pero ahí están, ahí están. Ok, ahí es donde vemos que tenemos que ser muy cuidadosos en aplicar bien la textura. No en dejar detalles, ¿no? Esos detalles nos van a causar dolores de cabeza. Entonces, tómate el tiempo necesario para pintarlo correctamente. Y los puedes usar posteriormente para retomarlos, ¿no? Otro detalle que veo es que los clavos no están ubicados en el lugar perfecto, ¿no? O sea, se mueven mucho del lugar y son asimétricos. Esto es muy real, honestamente. Entonces, bueno, pues bueno, a tomar un poquito más en cuenta los detalles como estos. Entonces, bueno, regreso a mi herramienta de clonar. Porciono aquí tantito, alt, y pinto. Ok, aquí tengo muchas capas, muchas capas. Ok, no necesito estas capas, este está apagado. Y le doy botón derecho, merge layers. Y ahí está todo junto. Y ahora sí ya puedo trabajar, no en varias capas. Si quieres dejarlo en capas, adelante. Si quieres trabajarlo en una sola capa, como es mi caso, pues mándalo a una sola capa. Otra cosa que no hice fue apagar el UV, ¿no? Cuando yo mando la textura, van a ver esto, me voy a Maya. Y vamos a ver las orillas pintadas de negro. Estos contornes tienen ese contorno negro porque están los UVs marcados aquí. Dejé el UV encendido y se pintan esos UVs en mi modelo. Bien, ahora sí presiono, me voy a mi layer. Puso la herramienta de clonar. Presiono tantito y me sobrepaso un poquito. Bueno, aquí sí voy a prender el de las UVs para ver dónde, dónde, dónde queremos pintar. Dónde nos faltó pinturita. Alt. Un poquito más de pintura. Alt. Quizá ahí. Salirse un poquito del... del patrón, ¿no? Este... Ajá, ajá, ajá. La herramienta de clonar. Está saliéndonos un poquito. Buscamos, buscamos. Que no nos queden las orillas. Feillonas. Ahí está. Alt. Un clic. Salimos tantito. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, juntamos, juntamos. Este, Alt. Siempre presiono Alt porque finalmente esas orillas no corresponden igual en todos lados. Entonces no se va a ver bien si haces ese tipo de cosas, ¿no? Está casi, 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 casi sigue la beta. Y aquí hay orillas que se van a notar si no las... Si no las pules. Ya quedó pulido este lado. Pero vámonos al otro lado rápidamente. ¡Ay! Presiona otro botón ahí de malla. Vamos al otro lado. Y listo. Y listo. Hay que pulir todas las orillitas. Todas, 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 todas. Eso. Que no quede en ningún lugar blanco. Blanco no. Eso. Entonces este... Nos regresamos. Este ya quedó. Este ya quedó pulido, pulido. Aquí hay mucho blanco. Entonces, pum, pum. Me muevo tantito así. Empiezo a pintar el extra. Que me faltó ahí. Está. Y lo mismo en esta orilla. Este, ok. Orilla ahí está. Y lo mismo. Si quieres para todas las orillas. No se deben de ver nada mal. Otra vez presioné otro botón. Este. Siempre graben. Si es necesario. Aquí va bien, va bien. Este, un poquito más. Aquí. Lo muevo aquí. Replico. Eso. Este. Aquí de una vez aprovechamos. Ok. Ahí lo regué. Ahí está la beta igual. Pues ya. Ya lo teníamos. Para que nos lo hacemos tontos. Ahí está. Igual la beta. Igual la beta. Y. Ok. Ahí para afuera. Para afuera. Listo. Listo. Aquí quedó muy movida la textura. Antes de haberlo unido. Pude haber. Limpiado. Neta. Pero bueno. Gajes del oficio. Jóvenes. Gajes. Gajes. Gajes del oficio. Un poquito. Los errores. Se tienen que apagar. Vamos a decirlo así. Ahí está. Que nos salgamos un poquito. Bien. Busquen siempre. Corregir. Ser. Este. Profesionales. En todo. Limpiar su trabajo. Este. Podemos hacer. Como trabajos en RAW. Y luego. Este. Limpiarlos. Y. Eso nos da la ventaja de. Que somos. Un poco más profesionales. En nuestro trabajo. ¿No? O sea. No. No tienes que ser perfecto. Es do it. No perfecto. Siempre y cuando. Lo hagas bien. ¿No? Ok. Ir puliendo. Pullan. 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 Este. No se aprende todo en un día. Como dice Jaime Jasso. Todo se tiene que ir. Este. Todo tiene que estarles. Practicando. Trabajando. Este. Puliendo. Su trabajo. Entonces. Es parte de la chamba. Ir aprendiendo. Con todos estos ejemplos. Vean. Si nos podemos salir. Un poquito. Eso nos da ventaja. De que las. Que se. Hagan una buena mezcla. De las texturas. Aquí estoy revisando este lado. Obviamente. Eso no queda. Entonces. Tomo desde este lado. Pum. 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 Ahí está. Un poquito. Para que no se salga. Pum. 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 Para que no sea repetitivo. Si ves que de la marca de las UVs no se sale. No te preocupes. No se va a salir. No es. No es mago. Ni nada. Ni se va a salir. Esta. Si no se sale. No se va a salir nunca. Entonces. Pero si. Si se sale. Pues ya. Corrí. Ok. Ahí vamos bien. Aquí está. Muy marcadísimo. Ahí está. Listo. 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 Checo. 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 Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Muchos habrán dicho. ¿Por qué en el intro no nos enseñaste esto? Pues. Porque en el intro. El intro era como para visualización arquitectónica. Formas rápidas. Sencillas. No es la búsqueda de empezar a implementarles cosas que no puedan presentar. El intro fue eso. Cosas que podemos presentar y podemos ayudarnos para empezar a hacer un trabajo al principio. Y ya ahorita es cómo vas a hacer las cosas correctamente para implementar y para aprender de cero a cien. Este curso es súper completo. Son muchas horas. Lo mismo que van a aprender aquí yo lo aprendí en años. Este. A veces autodidacta. A veces tuve maestros. Muy buenos maestros. Este. Pero se aprenden en años. No en días. Y ustedes ya lo tienen ahora hasta en video. Listo, 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 listo. Aquí voy a irme hasta acá. Vamos a salirnos un poquito del marco. Ok. Si ustedes quieren pintarlo. Ahorita vas a aprender técnicas de cómo se pinta todo esto. Ok. Siempre se basa en un color base. Ok. Si quieren pintarlo en Photoshop. Este. Lo pueden hacer. Yo lo voy a enseñar con 3D Code. Es otra herramienta completamente diferente. Pero lo voy a enseñar con 3D Code. Ok. Aquí hay un. Una muy buena chamba que hacer. Sí. Porque se sale todo el blanco. Vamos a llegar a un punto donde. Ya no tengamos más. Pero regresamos tantito y listo. Ahí está. Está movidísimo este. Este UBC se movió demasiado. Este último creo que lo dejamos muy bien. Pero vamos a retocarlo. Perdón. Seguí presionando Alt. Eso es algo que me pasa de repente mucho. Listo. Echamos para atrás con Alt. Scroll. O este. A dos veces creo que. Ahí está. Les regresa el. El modo a. A lo centrado. No sé aquí. Si hay cancel. Cancel. Este. Save. Le iba a dar Close. Y nuevamente recordemos que esto ya está actualizado inmediatamente aquí. Nada más solo hay que darle Image Update. No hay un Shortcut para ese Update. Y listo. Pam, 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 pam. Este. Si no tocamos el elemento. Ya no hay errores en la textura. Ningún error en la textura. Ok, Richard. ¿Cómo piensas plasmar los planks o las tablas adentro? Son cajitas. Hand painted. Listo. Entonces, ¿cómo lo pienso hacer? Vamos. De una vez guardamos este. Puedo ocultar este. Y estas placas pueden ser de este material. Entonces me puedo mover con este. Y la parte interna puede ser con varias plaquitas de este. De este tamaño. Ahí presione Alt. Que sepan. Podemos hacer este tipo de plaquitas. Sin tornillos. Voy a acercarlo. Ahí está. Este tipo de plaquitas. Y nuevamente. Entonces lo acomodo. Control T. Shift. Y acomodamos estas plaquitas. Vamos a ver cómo se ven. Unas oscuras. Si no, ahorita corregimos el color. Ahí está. Recuerden que voy a usar. El Clown Tool. Le digo Play. Sí. Que era la palomita acá arriba. Selecciono el Clown Tool. Presiono Alt. Desde la esquina. Alt. Me voy arriba. Apago este. Y. Prendo este. Si no, no puedo trabajar. Empiezo a trabajar desde la esquina. Igualmente. Aumento la brocha. Porque queremos. Este. Replicar estas plaquitas. Pam, 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 pam. En la esquina de mis. Super cajita. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Aquí si no pasarme mucho. Porque puedo tocar el otro. El otro este. La otra plaquita. Este lado sí. Pues necesito que quede así. Y. Mover. Alt. Movemos. Ay, wey. Esto es todo. No, no manches. ¿Cómo lo vas a hacer? Ah, ok. No se preocupen. Ahí va el truco. Alt. Mover. Muevo mi plaquita. Aquí. No hay problema. Y meto un. Layer Mask. O. Eh. Se me olvidó el nombre de este. Pero ahorita les digo. Es una máscara. Si es un. Add Vector Mask. Vector Mask. Entonces el negro va a ocultar. El negro nada más va a dejar visible lo que hay. Entonces lo que hago es. Este. Image. Y le damos a invertir. Ahí está. No se ve absolutamente nada. Pero cambio a blanco. Y puedo entonces pintar con blanco. Solo lo que quiero que se vea. ¿No? Y ya no necesito. Ya moví. Pero no necesite lo demás. Y una de las ventajas. Ahorita que lo haga. Es. Que ya queda así. Esta plaquita. Con este Layer Mask. Aquí. Que se está agregando. A esta. A este hermoso. Elemento. Con solo usar. El color blanco. Ahí está. Ya tengo estos dos elementos. Tengo una máscara. Y lo puedo unir. Aunque no lo crean. Lo podemos unir. Porque ya quedó. Que son dos layers diferentes. Pero ya quedó. Y lo demás lo podemos clonar. Lo podemos invertir. Clonar. Lo que quieras. Entonces. Tomo los dos layers. Y le doy. Merge layers. Y una vez mezclados. Desaparece esa máscara. Pero ya quedó súper bien. Y no requerimos de esa máscara. Entonces. Fuimos mezclando. Con dos elementos. Y ya tengo estas dos placas. Entonces. Ahora puedo usar. Alt. Y mi super. Clone Tool. Desde la esquina. Aquí. Y aquí. Lo repetimos. Desde la esquina. Lo mismo. Como si hubiéramos pintado las máscaras. Pero ahora ya son dos. Va a quedar a la otra esquina. Perfectamente empanado. Ahí. Tuve un error. Pero ese error no nos afecta. En nada. Absolutamente en nada. Ok. Entonces aquí sí puedo. Add. Bajar mi brocha. Irme más detallado. Alta aquí. Irme a la orilla. O alta aquí. Y pintar la orilla. Para que la orilla quede oscura. Y bien remarcada. Ahí está. Y ya puedo repetir este bloque completo. Solo de esta. De esta. De este elemento. Como. Pues seleccionando un recuadro. Como este. Y. Ahora sí. Les diría. Alt y movemos. Pero. Alt y movemos. No nos queda. Pero con ese recuadro. Es control C. Control V. Tengo este recuadro. Y lo puedo mover. Aquí está. Al siguiente bloque. Que no está entrelazado. Con este otro. Pero. Estoy batallando un poco. Porque. Hay que acercarnos. Ahí lo ven. Tantito en la orilla. Tantito hacia arriba. Para que no. No quede blanco. Aquí hay blanco. No. No queremos ese blanco. Entonces. Tantito hacia atrás. Vemos en todos los ángulos. Perdón. 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 Tengo que irme acercando. Para ver si. Todo. Todo. Todo está bien pintado. Lo recorro. Y ahora sí puedo presionar. Alt. Un clic. Y el que sigue. Y así. Ahorita lo vemos. Primero vamos a. Irlos acomodando. Ahí está. Checa bien que te quede todo. Todo ajustado. Te acercas mucho. Ahí te das cuenta que no estaba en la orilla. Correcta. Que no estabas colocándolo bien. Listo. Vamos a grabar. File, save. Quitamos este. Que son las orillas. Ok. Acuérdense de apagarlos. Ahorita con esos layers. File, save. Y. Nos regresamos. Seleccionamos elementos. Les digo que ya aquí carga. Update. Y vean que bonito está quedando. Estas placas con madera. Que bonito se ve. Ok. Todo se ve muy simétrico. Muy parecido. Puedes jugar con diferentes elementos. Pero este es el tipo de textura que podemos empezar a plasmar en un simple cubo como el que está acá atrás. Les voy a ser honesto. No me gustan las plaquitas estas de aquí. Entonces. Qué bueno que lo tenemos en capas diferentes. Bye, 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 bye. Y este pues lo podemos volver a pintar con otro tipo de placa. Voy a ver qué material nos puede servir. Lejos de estos. Me regreso a este. Y a lo mejor esta plaquita que vemos aquí es la que me gusta. Vamos a ir buscando si hay otro elemento de textura que nos pueda ayudar para estas placas de la madera. Esto también se ve padre. 512 por 512. Creo que este está muy padre. Entonces. Open Image in a New Tab. Este está muy padre el color. Save As. Y ya sabemos dónde guardarlo. Y comenzamos a pintarlo. Entonces. Bueno. Están viendo resultados inmediatos en 3D. Cómo se está pintando en 2D. Cómo están colocados los UVs. Entonces. Ustedes. Ayúdense siempre con las referencias de estas UVs acomodadas. Y van a ver cómo este resultado se ve muy bonito plasmado en su computador. Voy a terminarlo de forma ya que no lo veamos. Porque ya lo vieron ahorita cómo lo repetí. Voy a dejarlo listo. Y continuamos el video posteriormente.